¡Vamos! Quiero que sea esta noche solo un recuerdo Quiero arrancarte por siempre de mi corazón Porque no es un destino equivocado Que por desear lo imposible nos llenará de dolor Aléjate, olvídame, será mejor Quiero borrar tus recuerdos de que se alcanzó Muere esta noche el deseo Y si me guardo el secreto Voy a pagar con mi vida por esta traición Aléjate, aléjate Quiero borrar tus recuerdos de que se alcanzó Muere esta noche el deseo Y si me guardo el secreto Voy a pagar con mi vida por esta traición Muere esta noche el deseo Muere esta noche el deseo Las reinas Bajo este manto dormido no habrá desayuno Nada en el mundo me hará confesar la verdad Y aunque ya no sienta culpa por lo que hicimos Me ocultarán en silencio para no herir a alguien más ¡Qué bárbara! Quiero borrar tus recuerdos de que es el corazón Muere esta noche el deseo y si no guardo el serbeto Voy a pagar con mi vida por esta traición Aléjate, olvídame, será mejor Quiero borrar tus recuerdos de que es el corazón Muere esta noche el deseo y si no guardo el serbeto Voy a pagar con mi vida por esta traición Aléjate Ay, que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!